Muy, muy buenas tardes, buenas noches, a la hora que sea que nos vayan a ver. Hoy tengo el anuncio de martes 13 y estoy aquí con el indicado. ¿Cómo estás, Charlie? Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Según cuando vean el anuncio, el video. Gracias, Alcione, ¿cómo estás vos? ¿Todo bien? ¿Se te quedó mudo el... Ahí va. Ahí está. Bueno, pues estoy feliz porque estamos aquí para aprender más en base a todo este congreso, la ponencia que has tenido y la necesidad de hacer las paces con el diablo y la sombra y el satanismo y todo eso. Exacto. Acá van a adorar al diablo directamente. O se van a convertir en todos herejes, básicamente. Bueno, entonces cuéntanos un poco, ¿cómo es este camino? Contanos qué te ha movido para seguir esta filosofía. ¿Es una forma de vida? ¿Qué es? Es una filosofía que se aplica como forma de vida, para que nos podamos valorar, para que podamos pensar más en nosotros, ser nuestro propio éxito. Eso, mediante libros, investigaciones, un poco también lo di en el congreso, como lo vengo dando en las redes, a partir de la iglesia satánica, que es Anton Sándor Lavey, el creador. Pero esto de la filosofía satánica no es esto de personas malas, magia negra, sacrificios. No, es una filosofía para valorarse. ¿Y de dónde es que crees que nace todo este tema, de verlo tan feo, el tema del satanismo, de la sombra? ¿Por qué pasa eso? Y por el tema de las doctrinas, los dogmas. Por ejemplo, lo que es la iglesia católica, la institución de por sí, para conseguir adeptos, lo que hizo fue imponer miedo. Entonces, también ayudaron tanto las doctrinas como las películas de Hollywood alimentaron todo eso. Entonces, siempre que se veía un ritual de sacrificio o cosas malas, siempre lo asociaron al satanismo. Y en realidad no hay nada que ver a eso, realmente. Entonces, ¿eso significa que no necesitas renunciar a la iglesia católica o a tu religión, inscribirte en alguna asociación? No, 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 para nada. No hace falta que vendas tu alma al diablo. No hace falta que hagas ya una iniciación. No, de hecho, podés ser católico y aplicar este taller igual. O sea, el satanista respeta todo tipo de religión y creencia de cada uno. Esto es una visión. Y lo que es el satanismo como filosofía también es un poco parodia, ¿no? También a lo que es la iglesia. Para que no haya tanta represión, tantos temas tabú, a eso va. Pero no, no hay que sacrificar a nadie, ni tampoco vender el alma. Pues eso creo que es muy importante. Además que hay personas que me han preguntado, en base a esto, ¿qué habilidad, siendo tarotista o siendo un profesional en lectura de oráculos, adquiriría la persona aprendiendo este sistema? Bueno, con este sistema satanista, con el tarot, pueden aprender a desarrollar más que nada los temas tabú, como por ejemplo lo que es el sexo, lo que es lo material, cómo relacionar lo material con lo espiritual, la pulsión, esto que a veces nos reprimimos y sale de golpe, de forma descontrolada, y también la sombra. En este caso es el recorrido, viste que siempre se decía el viaje del héroe, el viaje del loco. Bueno, acá va a ser el viaje del diablo a través de la sombra de cada uno de los arcanos, para ver de que podamos fusionar esa sombra con la luz y de ahí transformar. O sea, aceptar también lo nuestro. Con el tarot vamos a ver eso y lo vamos a poder integrar en nuestra vida cotidiana o en el consultante. Y la ventaja de esto es que va a permitir que el consultante pueda valorarse, pueda cambiar. Y es increíble los resultados que he visto. ¿Cómo es que funciona este sistema de aprendizaje? ¿Tienen que volver a aprender el significado de las cartas? ¿O es que se agregan cosas? Pues, se agregan. Por ejemplo, viste que siempre tenemos los significados de luz, sombra, o al derecho, invertido. Acá directamente le agregamos un poco más de significado más concreto a esos temas, como por ejemplo lo tabú, la pulsión, la pulsión de cada arcano, el sexo de cada arcano, o cómo se maneja en el sexo de cada arcano. Es más que nada eso. Ahora, hay también muchas personas que me han preguntado si es que este tarot... Tú has hecho un tarot, de hecho, ¿verdad? El tarot de los herejes, ¿o cómo se llama? Sí, un oráculo. Un oráculo, el oráculo de los herejes, que es este, que está acá. Está la versión negro y rojo y la versión blanca. Ahí te lo muestro un poco. Es un oráculo también con la filosofía satanista y dibujado por mí. Este es el dorso, café tarot, ¿sí? Y estos son... Ay, también estaba el otro dorso. ¿Esos tienen cuántas cartas? ¿Son arcanos mayores o cómo están organizados? Y estas son las imágenes. No, es un oráculo. Es otro. Lo que es, son todos dibujos hechos por mí. Tiene astrología, tiene imágenes representativas de la realidad. Bueno, este es Baphomet, obviamente, que representa la iglesia satánica. Pero, por ejemplo, representa situaciones, sobre todo del año pasado. Por ejemplo, está la carta del COVID-19. Está, para que tengas una idea. Son cartas sanadoras, ¿sí? Con este sistema de tarot, el taller satanista, la idea es justamente que las personas puedan transformar, ¿sí? Pueden mejorar. Muchos le temen algunas cartas, pero en realidad son sanadoras. Bueno, algunas son bastante explícitas y no las vamos a mostrar tanto porque si no el señor Facebook no saca. La bruja y su caldero. ¡Oh, qué linda! Los ciclos lunares. Siempre habla de una forma metafórica, ¿no? En el sentido de que acá está. Esta es la carta, por ejemplo, que es el COVID-19. Así se llama la carta. ¿Bien? ¡Wow! Y uno piensa que le toca a esta carta y va a decir, ¡Ay, no! Me va a agarrar COVID. No, en realidad no. Esto es algo que marcó el año pasado. Nos marcó, y todavía sigue. ¿Y qué te está diciendo esta carta? A modo sanación, que descanses, que seas más consciente de tu cuerpo. Porque lo que nos vino a traer también la pandemia es un aprendizaje de ser más consciente de nuestro cuerpo, de nuestra energía, de cuidarnos, de descansar lo suficiente, porque si no somos propensos a cualquier virus que andamos dando vueltas por ahí. Entonces, parece una imagen súper tétrica, súper rara, pero en realidad siempre hablan de prevenir, de mejorar, de descansar. Entonces, lo que quisiera que nos expliques es qué es lo que se necesita y cuáles son las nuevas habilidades que un tarotista va a poder ofrecer a sus clientes o tal vez sanar en él mismo, ¿verdad? Porque igual es un trabajo personal. ¿Qué es lo que tú has visto en la experiencia? Una persona que aprende este sistema para compartirlo con los demás. Lo que he visto son personas totalmente de baja autoestima, que se sienten feas, poca cosa, inseguras, y con este sistema después a los seis meses he visto cómo realmente los ves con una sonrisa, con otra parada, con otra postura, con emprendimientos. Una persona una vez estaba desempleado, se sentía mal, con él mismo, feo, y le había hecho este sistema como consulta, ¿no? Vamos a enfocarnos en vos, no importan los demás, vamos a enfocarnos en vos, es individualista. Y había salido la lectura básicamente que él lleve las riendas, se empodere él solo, que cree él su propia realidad y que él sea su propio éxito. Con unos tips que se les da con los arcanos, a los tres meses me manda mensajes diciendo que estaba feliz porque se le dio la idea de hacer ensaladas. Ensaladas. Y las empezó a vender en todo el barrio. Tuvo tanto éxito que tuvo que agregar distintos tipos de ensalada, más postre, más menú, y ahora tiene por lo menos su emprendimiento y él generó su propio éxito. con este tipo de sistema o personas que se tiraban abajo con este sistema lo que he visto es que se empiezan a gustar, se excitan consigo mismos, empiezan a nacer más coquetos, más fogosos, seguros de sí mismos, rompiendo esos tabús. Porque a veces los que fueron criados por familias tal vez muy fanáticas de una religión, capaz que eso repercute en la vida adulta. Acá los rompieron y de una manera sana, no descontrolada como a veces sale esa pulsión, sino se liberaron, dejaron de pensar en lo que digan los demás, justamente, empezaron a quererse, gustarse, y eso genera otra vibración. Entonces yo he visto esa evolución en mis consultantes y en colegas que también lo han aplicado. Por eso es un sistema con la filosofía satanista que habla de todo esto, de los temas tabú, pero es individualista. O sea, nos vamos a enfocar solamente en el desarrollo del consultante, no en las terceras personas. Nada más. ¿Sabes? Hay algo que me gustaría mucho que hagamos y tal vez las personas que vean este video en el momento que vean podrían tal vez pensar en dos preguntas y para la primera tu baraja si sacas una respuesta y vemos cómo funciona tu oráculo, ¿te parece? Vale. La instrucción es que piensen en cualquier pregunta y ahí sale el consejo o la respuesta. O sea, algo genérico para las personas que lo ven. Bueno, perfecto. Vamos a mezclar. Me dijiste dos, ¿no? Sí, que sean dos. A ver, veamos la primera respuesta. Vamos a ver. Bueno, mira, salió el sol. Ahí va. El sol. Esta es la carta del sol, del oráculo de los herejes. Esto habla de que no esperes que el sol venga, no esperes que las cosas se aclarezcan solas o que vengan por sí solas. Sé vos el propio sol y vos brilla por tu propia cuenta. Vos radia esas capacidades que tenés. Lleva el mando, lleva las riendas, pero no esperes a que las cosas se aclarezcan. Hacés vos que las cosas se aclaren directamente desde esta energía solar de energía vital. Siempre recobrando energía, siempre estando, brillando por nuestras creencias y por nuestra forma de hacer las cosas. No trates de adaptarte a lo que el estatus social, digamos, adaptate a tu estilo y brilla por sí sola. Ese es el mensaje del sol que como verás es muy transpersonal para la gente que, bueno, le ha tocado esta carta. ¿Sí? Y ahora que piensen en otra pregunta, ¿verdad? En otra situación, en un consejo y veamos qué sale. Sí, son más consejos que otra cosa. Porque si alguien viene y me pregunta, capaz que del otro lado alguien pregunta, ¿va a volver mi ex? Ey, güey. Vamos. Es un consejo, ¿verdad? Entonces, es un segundo consejo. Es un consejo. ¿Qué es lo que te ha inspirado para hacer esta combinación de colores, Charlie? Mis colores favoritos son el rojo y el negro. Y muchas veces me juzgaron en el mundo del tarot, ¿sí? Estuvimos diciendo, Charlie, ¿cómo vas a usar un tapete de rojo y negro? Eso es del diablo. Son los colores del diablo. Y bueno, no son los colores del diablo, son mis colores, decía yo. Son míos. A mí me gustan. Porque a mí me querían hacer usar unos blancos que me dejaba ciego. La verdad que, la verdad que yo, estos son siempre mis colores favoritos. Por eso los dibujos los hice en rojo y negro. ¿Y cuánto tiempo te llevó a dibujar ese oráculo? Y mira, algunos dibujos los tenía hace ya años. La mayoría los terminé el año pasado. Como que junté los dibujos que yo ya, siempre me gustó dibujar. Entonces siempre agarré los dibujos que ya tenía y los que había creado el año pasado con todo este suceso. Como que decían, ya era la hora. Entonces, ponele, no te sabría decir, porque hay algunos dibujos que tienen cinco años y otros que tienen dos. Por ahí. Entonces ha tenido todo un proceso, ¿no? No ha sido que lo has hecho en un mes. tranquilo. Tranquilo. Y fue básicamente el séptimo, la séptima edición. Porque fui muy de, no, no me gusta esto. Lo vuelvo a hacer de vuelta. No, tampoco me gusta. Lo vuelvo a hacer. Me van gustando y después lo dejo hacer hasta que una alumna me da un consejo y me dice, aceptalo tal cual es y ponete contento con eso. Entonces agarré el oráculo y dije, es lo que es y ya. No seré el wow dibujante. Esta es la carta de la tarotista, mira. Bien. Qué hermosa. Está súper linda. Sí, espero que tenga buena definición en la cámara. Ahí se ve un poquito mejor. Bien. Bueno, voy a sacar otra carta para la gente. Ahí va. Vamos a ver qué toca. ¡Oh! El cerebro. El cerebro. ¿Qué significa el cerebro? Que, primero, nosotros aprendamos a separar nuestra parte emocional de nuestra parte racional. Hay algunas cosas que debemos saber cuando tenemos que ser lógicos, audaces, sumar conocimiento. Esto también es la carta de la duda. Duden todo y todo lo que no sepan, no sé bien por lo que digan los demás, y en sé por la investigación de cada uno. Lo que no sé, lo investigo y sumo conocimiento. Y ante una situación, en vez de impulsarse o en vez de reaccionar, primero analicen con cada detalle. ¿Se acuerdan del famoso dicho el diablo están los detalles? Bueno, esto es calcularlo. Si yo digo tal cosa, ¿cómo va a reaccionar la otra persona? ¿Me conviene esa reacción? ¿Qué voy a ganar? ¿Una pelea más? ¿Conviene? ¿No conviene? Entonces, esta carta habla de que toda acción que ustedes hagan, calculenlo, organícenlo, organícen su vida, organícen sus proyectos, sus ideas, y vean, no solamente de lanzar y materializarlo, sino también cuáles son los posibles obstáculos que pueden llegar a tener más adelante. Y cuáles son los posibles soluciones plan A, plan B, plan C. Cosa de estar todo totalmente calculado, o por lo menos de una forma que podamos improvisar de una forma más relajada, no tan chocante. Entonces, ante todo, siempre seamos audaces en todo lo que hagamos, con la comunicación, con la organización, con el trabajo, para que a nosotros se nos den bien las cosas. Por esto que te decía, si yo tengo que decirle tal cosa a tal persona, ¿cómo va a reaccionar? ¿Me conviene esa reacción? No. Entonces, voy a calcular y analizar y decírselo de otra forma. Es llevar las riendas a través de la parte racional, ¿sí? En todo lo que tengamos que hacer. Y las emociones, dejarlas por momentos en el bolsillo, ¿bien? Porque esta carta también nos habla de que en algunas situaciones las emociones son un obstáculo y tenemos que usar nuestra parte racional. ¿Bien? Y de hecho, ¿qué creo que es esto, lo que ha estado pasando estos meses por tanta emoción que se ha movido? Muertes, pérdidas de empleo y tantas cosas. Entonces, el cerebro ha estado como que no sé dónde, pero no en su lugar. Claro, pero porque tiene la interferencia a veces de nuestras emociones, nuestros miedos. Pero como también digo muchas veces, bueno, el problema está, se está muriendo mucha gente, asusta, de verdad, que ya asusta porque ya en cualquier momento decís, me va a tocar a mí. Entonces decís, bueno, el problema ya está, ¿qué voy a hacer? Y sé que va a estar mucho tiempo más, ¿voy a renegar todo este tiempo hasta que pase? No. Me tranquilizo, me organizo y sigo adelante las emociones un poco al costado y veo en qué aspectos de nuestra vida me abro emocionalmente, en qué momento me desahogo. Yo, por ejemplo, tengo una vez por semana un psicoanalista y yo me desahogo, lloro, puteo, hago de todo. Ese es mi momento, ¿está? Y cuando tal vez estoy con mi pareja también me desahogo, pero después en el resto tengo que organizarme, tengo que planificar cuál es el posible obstáculo o otra vez vuelven las restricciones. Entonces, uno ya tiene que empezar a tener el plan A, plan B y plan C para seguir trabajando y generando en un futuro. De hecho, que esta mañana me ha escrito una persona que me ha preguntado si ya vamos a lanzar el curso contigo porque dice que lo que más se está costando es manejar la sombra, manejar el miedo, manejar esta incertidumbre y precisamente creo que es por ahí por donde va este sistema individualista. No es que no te importe el otro, pero es que te tienes que cuidar también. En algún punto tenemos que llegar a ser un poco egoístas. No podemos pretender dar amor a los demás si no nos damos amor primero a nosotros. Y para nosotros llegar a nuestra luz tenemos que atravesar nuestra sombra. Por lo cual la sombra no necesariamente a veces es negativa, sino que es lo que rechazamos, lo que no encontramos de nosotros, lo que le tenemos miedo. Y es ver que tal vez puede ser divertido esto del sexo, de la sexualidad o de lo material. Mucha gente como diciendo no, 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 cómo me vas a ver así haciendo tales cosas con tal persona. Si te gusta, bárbaro, hacelo. Está sin tabú, pero sin culpa también. Entonces es conocerse un poco su otra parte. Kargu Stamjum en un momento dijo, en unos ensayos, dijo, nuestra sombra si nosotros la unimos a nosotros, es ahí cuando la podemos entender y podemos transformar. ¿Qué quiere decir esto? Con la filosofía satanista es vemos nuestra otra parte, algunas cuestiones oscuras van a ser divertidas y positivas y otras cosas a modificar. Cuando lo entendamos es cuando nos estamos haciendo cargo de nuestros propios errores. Es decir, fui un celoso, fui posesivo, fui mal, fui mal con esta persona y a partir de que lo entendamos podemos empezar a transformar realmente y poder evolucionar. Justamente es aprender a vernos, aprender de nuestra sombra, no toda es mala y otras se modifican, pero así no se cargó, obviamente. Es para trabajar, o sea, es para moverse. No es solamente entrar y decir, muy bien, ahora yo domino la oscuridad, no hago nada por mi vida y te digo que está mal en tu vida. De hecho, el oráculo de los herejes de algunos alumnos que están haciendo el taller de los herejes me dijeron que son a veces crudas en la respuesta, pero te la están diciendo, o sea, no es que te la va a pintar lindo, te está diciendo lo crudo, estás haciendo esto, te estás martirizando, te estás reprimiendo esto, lo otro, entonces te van a ayudar a que salgas de ahí, que salgas de esa postura. Por eso es como, bueno, es medio... Es como que hemos tenido toda una lección, hemos visto tus cartas y ahora vamos a poder aprender este sistema. Por favor, ¿puedes hacer la invitación para las personas que quieran inscribirse y que quieran participar? Sí, bueno, el taller es para tarotistas, pero también lo pueden aprender los que están aprendiendo tarot, o sea, es sencillo, no necesitamos experiencia grosa, mucha experiencia, la básica, va a ser con arcanos mayores, en primera instancia, va a ser los sábados y domingos de mayo, durante dos fines de semana, ¿sí? A partir del 9, a partir del 9 de mayo, bien, ahí vamos a tener dos o tres horas por cada encuentro, para que sea más dinámico, para que puedan practicar también durante la semana y haya dudas, el curso incluye manual de estudios en PDF, incluye certificación, también van a tener todo esto de un tarot de Marsella, de los herejes, el tarot de los herejes de Marsella, que también estuve dibujando yo, va a tener este mismo estilo, lo van a tener en PDF para poder imprimirlo también, ¿sí? Sí van a poder conectarse con esa energía, ¿verdad? Desde el tarot de Marsella, eso. Claro, pero yo principalmente voy a usar Marsella, pero pueden utilizar cualquier tipo de mazo, no es que hay que especializarse o en Rider o en Marsella, acá lo que hacemos es agregar más significados, ¿está? Va a ser por vía Zoom, exactamente, y bueno, vamos a tener un grupo igual, ¿no? Para las personas que están inscritas, que tengan preguntas y hablar contigo, se va a grabar la clase en caso de que no puedan participar, la pueden ver en diferido, y bueno, se pueden contactar contigo o conmigo para ya ir haciendo las inscripciones. Las inscripciones se conectan directamente, se comunican con Alcione, abajo en las redes sociales voy a poner para que se comuniquen directamente, lo van a ver en el flyer, inscripciones y pagos a ella directamente, ¿sí? Y ella los va a poder orientar y demás. Ok, pues estoy muy feliz y feliz martes 13. Feliz martes 13. Hoy es noche para poder prender una vela, pedir deseos, que hay mucha energía, mucha energía dando vuelta, aprovechenla y prendan una vela y no tan de madrugada, antes de las 12 de la noche, por favor. Ha sido un gusto tenerte, hablar contigo y poder participar de todo este proyecto que estamos haciendo. También quiero dar las gracias a Elisenda, que ha sido la que ha gestionado este encuentro y María del Mar, que creo que ha sido una diferencia tan grande, ¿no? tener este congreso donde podemos aprender muchas cosas. un fuerte abrazo a Elisenda, a Marilo Casal, a María del Toro Casals y a todo el equipo porque es increíble cómo uno participando en el congreso también se eleva un poco. Yo no esperaba tal reconocimiento y me vienen un montón de lindos mensajes, linda retribución y se los agradezco a ellos que me abrieron las puertas. Y gracias a vos por también abrirme las puertas para este proyecto y poder sumar un curso más entre todos los que hago y salirme un poco de mi zona de confort. Y es muy bonito poder apoyar de que más gente se pueda beneficiar de esto, justo en momentos donde se necesita ver la sombra y hacer las pasas, ¿no? Totalmente, es como hora de, bueno, trascender, llegar a la luz superando nuestra sombra. Gracias, chao, Chani. A vos, nos vemos, muchas gracias. Chani. 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 Gracias.